La Alcaldía de Medellín realizó la repotencialización de la Biblioteca Pública Piloto, una estructura de casi 60 años que se intervino no solo en sus espacios físicos, sino también en sus contenidos. Se invirtieron más de 16 mil millones de pesos por parte de la administración municipal. Se vuelve a abrir a ser la casa de artistas, de gestores culturales, de bibliotecarios, de ciudadanos y de personas que realmente encuentran en esta biblioteca su tercer lugar. Libros, espacios para talleres, lugares especiales para los más pequeños, una librería y un lugar para tomarse un rico café, entre otros, fueron parte de este cambio en el que grandes y pequeños podrán disfrutar de un lugar pensado en cada uno de los habitantes de la ciudad. Estoy feliz de que se haya podido hacer esto y que los nuevos espacios se hayan dado para las personas que más lo necesiten. La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, un espacio abierto al público donde te puedes encontrar con otros y ser feliz.